Oigan, después de la tormenta, la calma llegará. Parece que Ninel Conde cerrará en paz este año después de la intensa pelea con su ex Giovanni Medina. Ella nos cuenta, Ninel Conde, cómo convive su padre con su hijo. Ninel Conde habló del encuentro que sostuvo su hijo Emanuel con Giovanni Medina el pasado fin de semana, donde padre e hijo disfrutaron de un partido de fútbol. Sí, pues todos los niños necesitan a su mamá y a su papá, sean las condiciones que sea, como se lleven los papás, es una realidad. Y cuesta trabajo entenderlo, pero al final del día, cuando te acercas a profesionales y te asesoras, pues no terminas de entenderlo. El bombón asesino se dijo contenta por esta convivencia que su pequeño y el empresario tuvieron. Pues como mamá es mi responsabilidad y mi obligación ver por su bienestar y si una profesional nos hemos asesorado, obviamente, pues nos están llevando y nosotros hacemos caso a lo que no. Y es que la actriz está enfocada en llenar su vida de paz y armonía, por lo que ahora se encuentra tranquila. Yo trato de manejar mucho la onda espiritual, todo el tema de... Me gusta reunirme con mis pastores, congregarme, orarme, o sea, llevar la parte espiritual es muy importante. Y también, pues, convivir con mi familia, con mis hijos, es como mi mejor terapia. Ay, qué ideas, ahorita espérenme tantito. No, qué ideas. No, pero ya van a salir los maquillajes. Esta semana estamos con una base divina que tapa todo, imperfecciones, ojeras, no se ve tanto como la que trae Gustavito, pero es mucho más invisible. Me apapacha divino, no me dan lata, mira cómo me quieren. Gustavito le encantan las cámaras. Una reconciliación. Gracias. Soy Olga Chavarría y continúo en Sale el Sol. Independientemente de los maquillajes y polos de Nel Conde, me da mucho gusto que el niño, Emanuel, pueda ver a su papá Giovanni y a su mamá Nel. Si ellos no pueden estar juntos por las situaciones que ellos sepan, que tengan la madurez de que hoy a mí, hoy a ti, y no ande... No, es que el niño no durmió. Sí, me lo regresó enfermo, me lo regresó con ojeras, me lo regresó cansado. Qué bueno que ya se haya puesto de acuerdo. ¿Tú sabes por qué pasaba eso? ¿Por qué? Porque no hay una comunicación de que hoy el niño tiene que dormir a tal hora, y como no hablaban, y uno tenía bloqueado a la otra y la otra al otro, pues está... Se le ve que ella ya está en otra actitud, y fíjate cómo hasta contesta de otro modo, cuando estaba tensa y enojada, pues hasta se molestaba con los medios de comunicación. Pues ojalá así siguen las cosas en este tema. Sobre todo por el chavito. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias!